Personas. Cuatro, hombre o mujer, prudente y cabal, ¿vale? Dice, es muy persona como adjetivo. ¿Lo veis aquí que pone? Muy persona. Es muy persona como adjetivo. Yo no lo he dicho eso en mi vida. Eres muy persona. ¿Qué persona eres? Pero es verdad que si es hombre o mujer, prudente o cabal... Mira, estos chicos de aquí no son personas, ¿vale? No, no. No sé si estamos viendo. No son muy personas, ¿eh? Tiene pinta de Rusia, ¿no? Tiene una plancha y han puesto... Unas chancletas y la regleta ahí. Está perfecto. No son muy persona, pero son muy divertidos. Como lo quiere Iberdrola. Correcto. Bueno, David, y ahora te digo una cosa. ¿Qué pasa? Es decir, ¿quién es la primera persona? ¿Quién es la primera persona? Yo. No, yo. Porque estoy hablando yo, ¿vale? Ya, pero... Gramaticalmente, yo soy la primera persona ahora mismo que llevo yo la sección esta. Yo. No, yo soy la primera persona. Soy yo. Mira yo, además, como soy, ¿eh? Es que es increíble. No te cansas de verme. Vaya sonrisa, Jorge. Es una pasada. Es que la reina Sofía está bien, pero es que yo, madre mía, es que está todo bien, ¿eh? Uf. Mira, por aquí se ven hasta los pelillos de la oreja. Sí, sí, es verdad. Mira qué bonito, tío. Es una pasada. La segunda persona eres tú. Perdona, perdona, perdona. ¿Qué pasa? Eh... Es que te iba a decir que por una vez podíamos hacer la doble sonrisa, Jorge. Eh... Hostia, a ver, lo hacemos, lo hacemos. Pero amplíatelo, amplíatelo. Muchísimo. Yo creo que la doble sonrisa nunca se ha hecho, ¿eh? ¡Bravo! Normal. Normal, es que funciona, es que funciona. La doble sonrisa es un sueño y una pesadilla a la vez. A la vez. No tienes por dónde escaparte, ¿eh? No, no. Eh... La segunda persona eres tú. Sí. ¿Vale? Que cogió otra foto. Eh... Buena foto, ¿eh? La de aquí, la que tengo en la taza. La del día de Wismichu. Es que es perfecta. ¿Sabes qué eres? Da bien esta foto. He pensado. Eres un terrorista islámico que cuando ha apretado el botón se ha dado cuenta que no funciona. De la bomba. Hostia. Es verdad, ¿eh? Me han dado una prórroga. Eh... Exactamente. Eh... Bueno, y... Yo soy la primera persona, tú eres la segunda persona. Sí. ¿Y quién es la tercera persona, David? Él. La tercera persona es... Él o ella. Él. Él. Él, David. es el. Sí. Harry Potter mal. ¿Pero qué es esto, Jorge? Esto es la pubertad condensada en una persona. ¿Pero por qué? Pero intuyo que es que ya Jaime ya te conoce, ¿no? Tú buscas masturbación y te sale él. Es que es increíble, ¿eh? Hombre, por favor. Es culpa de Jaime, ¿eh? Es culpa de Jaime, la verdad que sí. Bueno, y seguimos. Entonces, ¿qué más sobre personas? Mira, lo que vemos ahora, esto es una persona dentro de una persona. Claro. Hostia, la muñeca rusa de personas. La muñeca rusa. Esto también es una persona dentro de una persona. O a ver si me vais a decir ahora que ellos no son personas. Por supuesto. Para los de Asteo Ira, a lo mejor no, pero son personas. A tope, a tope. Dos personas. ¿Vale? Y estos son dos personas dentro de una persona. Lo más cercano. Eso te iba a decir. Uno de ellos, Grison, obviamente. Es fácil, bueno. Es fácil, pero... Tenía dorsales, ¿eh? Las personas pueden ser muchas personas. Por ejemplo, muy distintas. Esto es una misma persona. Puede ser Mickey Rour. Aquí era una persona. Aquí era otra persona. Muy distinta. Aquí cuando fue D'Artagnan. Y aquí cuando pasó un fin de semana en Chernóbil. Oh, mamá. Oh, shit. Madre mía, ¿qué está pasando ahí dentro? Pasan cosas, ¿eh? Y por último quiero acabar con algo muy positivo, porque la verdad que el ser humano... Perdona, Jorge, me están gustando mucho personas. Es que personas es inagotable. Sí. Porque ahora mira a lo que voy, David. Las personas son capaces de hacer cosas maravillosas. A ver. Esto es obra de una persona, David. Es una escultura que me encanta a mí. Esta escultura es una locura. Mirad, de verdad, la tela. Es que es increíble en mármol. Está hecho en mármol de una pieza, ¿eh? Es increíble, aparte la tiene pegadilla como de sudor. Sí, sí. Es increíble, de verdad. Yo alucino. Y por un lado una persona ha hecho esto y por otro lado otra persona ha hecho esto. La vamos a escuchar entera, ¿eh? Os aviso. Joder, ya está, ya ha acabado. Ah, ya está, ya se ha acabado. Ah, por cierto, pon a la tercera persona, Olivares. Correcto. Vamos.